Lucas. Hay... Hay... Jamón. ¿Jamón? No. Más bien, hay fiambre. Hay un fiambre. Ah, lo has visto. Bueno, Lucas, no vamos a discutir cuestiones que ahora no vienen al caso. Hay un... Hay un plato de jamón y una maravillosa botella de vino. Sencillamente eso. Ya mañana... Mañana, mañana. Mañana, sí. Y deja de repetir todo lo que digo. ¡Que deje de repetir! ¡Que deje de repetir! ¡Tienes un cadáver en el armario! No. Seguirá. Cá Schweine. TV. Adiós.